Te quiero. Te quiero morir el primer día. Sigo enamorado de ti, Ana. Olvidarte de todo. Vámonos. A mí me mandaron a Londres para que me olvidase de ti, yo no me he olvidado de ti. ¿Quién es? Muy bonito, Albert. Mi hijo de Don Rafael. Yo te juro que te amo. No puedo más, Albert. Nos estamos haciendo mucho daño. Mi vida no tiene sentido sin ti, Ana. Ana, espera, por favor. ¡No, Albert! Escúchame. Te acababa de pedir que volvieses conmigo. Y tú me rechazaste. En el paso, ¿no te acuerdas? Escúchame. E mi vida no señor. LosWAN. Un azul. Meale. Un dan, lila. Yo te amo. Te amo.